¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2! Estamos aquí buscando al tal... ¿Cómo se llama el tío este? Al tal FEDER, FEDER. Estamos buscando a FEDER para conseguir su llave, para ir al arsenal, para desde ahí abrir la puerta del volcán donde supuestamente está Walter Londra. Y aquí, en principio, sí, sí, en principio y en final, aquí hay gente. Aquí hay gente. Vale, vamos a marcar el rastro de ese señor. Este, este. Dame el rastro. ¡Ah, tienes ganas de pelear! ¡Madre mía, qué mal genio! Aquí también hay otro. ¡Ataque sorpresa, dice! Sí, sería lo suyo, ¿no? ¡Ataque sorpresa! ¿Vale? Voy a pasar por aquí al lado, ¿eh? ¡Hostia, pero...! Hemos salido aquí en medio, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Hemos activado lo del resonador, ¿no? Sí. Vale, solo esta vez, ¿no? Sí. ¡Hola! ¡Hola! Le había pegado un flechazo a la cabeza y no ha muerto. Pues sí, eso parece. Pero ha muerto al segundo. Vale. Vale, esto vuelve a ser un mapa con las ubicaciones y tal. ¿Pero quién está el FEDER este o qué? ¿El Sol iba a estar aquí? No, FEDER no es ninguno de estos tres. Vale. ¿Aquí hay un registro? A ver. Un cumpleaños interdimensional. ¿El problema de esto de Danish para el 30 cumpleaños más...? El Velocirrator Rojo. ¿Cómo que el Velocirrator Rojo? Quiero un Velocirrator Rojo por su cumpleaños. Bueno. No sé qué es esto. No creo que sea un lore muy importante, ni mucho menos. Fandom Zone. Vale. Aquí no hay nada. Ahí parece que hay algo, pero... No veo la forma de entrar. ¿Por aquí? Sí, por aquí si nos vamos a poder colar. Hola. Vale. Esto conecta con la otra sala. En la que hemos entrado antes y no había nada. A ver. Pero aquí tiene que haber algo más, ¿no? Esto es todo de Pangea. Mira, un teradáctilo. Vale. Que tiene la forma de un alasor. O bueno, o el alasor, mejor dicho, tiene una forma del teradáctilo. Acabo de abrir esto, ¿qué? Sí, sí, tenemos que seguir. ¿Cómo vuelvo? ¿Llego hasta el conducto? Sí. Vale. Ah, que esto choca. Pero como que choca. Entonces no hay nada más aquí. ¿Esto era solo para coger la estatuas? Pues parece que sí, ¿no? ¿Esto se puede hacer algo? A ver. ¿Me he metido aquí? ¿Para qué algo? Ah, bueno. El cofre este. Vale, vámonos. Es ahí donde estaba, ¿no? ¿Dónde era la estatuella? ¿Dónde hay que salir o...? Sí, por atrás yo no veo ninguna forma de salir. Así que... Eh, aquí. Dino dígitos. Control de multidiotudes. Una idea que viene de arriba para vender más figuras y hacerte en nuestra vida un infierno. En resumen, los críos necesitan los juguetes para responder el cuestionable... No sé qué. Evidente que la estatua de Jeng está en una zona de tráfico congestionado. Tienes que controlar a la gente. Será brutal, pero... Incluso en un sinjuguete no hay estatua. Vale. No sé qué es todo esto. Esto simplemente parece una zona de exploración y ya. Una zona de exploración. Coger la estatua que es un coleccionable. Ahí tenemos la hoguera para guardar la partida y poco más. Aquí no hay más que hacer. Esto que por aquí hay que examinar. ¿Cómo? Diría que cuanto más reales parecían, se vendían mejor. Curiosa táctica. ¿Cómo un dinosaurio con sombrero? ¿Referencia de las tofas? ¿Qué? ¿Referencia cuando él y Joel van al museo? ¿Y Ellie empiezo a ponerle el sombrero a los dinosaurios? No, esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad ni de coña. Pero cada holo que estrenaba Pangea se convertía en un auténtico taquillazo. ¿Cuántos dinosaurios? El público se come lo que se ve si se los sirves con la cuchara adecuada. ¿Qué te atacarán dinosaurios era una atracción? Sí, parece que te atacarán dinosaurios era una atracción. Parece increíble. Se parece el garriraptor. Y también viajan en manos. Realmente es el garriraptor lo que se parece a este garriraptor. Vale, voy a entrar por aquí. ¿Vemos a alguien por aquí? ¿Por la zona? Aquí hay algo. Aquí hay un cofre. Y esto es... Otra de los anelos. Ah, mira. Vale. Es una galería de tiro. Pero con dinosaurios. Vigila que no haya intrusos. Falta todo lo que veas. ¿Cómo no iba a volver? ¿Cómo no iba a volver, hermana? ¿Cómo no iba a volver? ¿Cómo no iba a volver? ¿Qué le pasa? No paro de repetir lo mismo. Yo sé que no me acuerdo de la frase. Tú haz lo que dice Walter. Cálmate. Y olvídalo todo. A tus ancestros, tu pasado, hasta a tu familia. Piensa en él. En lo que significa este momento. Deja que te oiga. ¿Cómo no iba a volver? Estar contigo es... Me he vuelto a equivocar. Calma. Imagina que él está aquí. Como la primera vez que lo vimos en la playa. Siente el brillo de su presencia. Deja que te llene. Y entonces, Dilo. ¿Cómo no iba a volver? Estar contigo es ser de un sitio. Es estar en casa. Va a elegirte a ti. Lo sé. Todos hemos sido elegidos. Tendrás un lugar en su mundo. Da igual lo que pase. Pira. Kina. Ya es hora. Feder. Evacuaremos enseguida. Hecho. Segunda escuadra. Escoltadlos. Los demás esperaremos aquí hasta que Walter ordene que nos movamos. Kina. Recuerda. Feder tiene una llave del arsenal. Desde allí accederemos al volcán. Y alondra. Vale. Acabemos con él. Podemos hacerlo en silencio. Vale. Me está diciendo que lo haga en silencio. Ojalá poder mover los cadáveres, eh. Aquí había uno, ¿no? Sí. Ah, que este es Feder. Hostias. Si subo por aquí no me va a ver, ¿no? Párcame el rastro de este. Voy a esperar a que se dé la vuelta. Voy a esperar a que siga el recorrido y se vaya al otro lado. Creo que me va a ser más seguro. Vale. Vamos a intentar hacerlo todo en sigilo. Hasta que me descubran, porque... Es probable que me descubran. Porque esto es así. Ojalá no me descubriase, ¿no? Pero... Este está muy cerquita. Se mueve por aquí. Llega hasta ahí abajo. Por ahí abajo no tengo donde esconderme. Por aquí había otro, ¿verdad? Aquí hay otro. Paré mucho ruido de ese metiro. Sí, no probablemente. Voy a bajar. Pero voy a bajar por aquí. Vale, necesito... A ver. Llega hasta ahí. Y se da la vuelta y... Vale, necesito moverme rápidamente. Rápidamente, pero mientras voy agachado. No te das la vuelta, no te das la vuelta. Vale. Lo tenemos. ¿Cómo que movimiento ahí? Vale. No sé... No sé por qué me han visto. Tampoco sé si me han visto a mí o han visto a la inutileza que llevo detrás. Vale, esta gente tonta no es. Ya se ha enterado. Feder está en el otro punto. No se ha enterado. Vale. Hay bastantes, ¿eh? No sé si esto renta a hacer los sigilos. Tan lento. Ni me he enterado hasta que lo tenía ya encima. Hostia, me los he ventilado a los dos, ¿eh? Vale, vale. Bien jugado. Hay otro allí. Y otro aquí. ¿Eso es una máquina? No, no, son luces simplemente. Ah, bueno. Es un holograma del... Un dinosaurio. Vale. Tranquilamente. ¿Me acerco? Uf. Menos mal porque empezaba ya a girarse, ¿eh? Tío, me molesta que esta mujer esté aquí tan cerca. Siguiendo. ¿Este qué? ¿No tiene recorrido este? Vale, se ha alertado. Mierda. Mierda porque a este sí le puedo hacer una baja. Al Feder este dudo que lo pueda matar. ¿Por qué ha subido? El cadáver está ahí. ¿Por qué quiere ir detrás del otro o qué? A ver, voy a intentar hacerle... ¿Puedo, no? Sí, sí, sí que puedo. Sí, sí, sí que puedo. Pensaba que iba a ser en plan un jefe o algo y que... Y que no íbamos a poder, pero sí. Vale. Hostia, pues lo hemos hecho en sigilo, ¿eh? Yo no sé si es la primera vez que hago en sigilo... Un campamento, ¿no? Pues esta es una misión principal, pero no deja de ser parecido a un campamento. Yo creo que es la primera vez que hago un campamento aquí en el... En este juego en sigilo, ¿eh? Vale. Pues vámonos al arsenal. No sé si nos ha quedado algo por ver aquí. Yo creo que hemos... Investigado casi todo. A ver esto. Los otros productores querían atraer a los niños con la nueva versión de Paugea. Jamás debí permitirlo. Eh... ¿Por dónde paso? El paso después del fin del mundo. Reggie me sigue pareciendo un desastre. Tío, estoy dando una vuelta de por dónde se sale de aquí. Le he hecho una baja. Sí, 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 sí. Sí, sí, venía tan rápido que... Que me lo he ventilado. Así sin más. Uy, la moto. Uy, la moto. Molestando. Venga. Mira que empatruya de dos, ¿no? Yo creo que sí. Yo antes he venido por aquí, ¿verdad? Sí, yo he venido por aquí. Y me tengo que ir ahora por este otro lado, ¿verdad? ¿No lo separemos? Pues corre más. Pues corre más. He venido aquí ahora a decirme lo que tengo que hacer. Pues si no quieres que nos separemos, corre más. Eso lo has estado molestando cuando estabas haciendo lo de sigilo. Mete tanto por medio. No, no, alto nada, alto nada. Alto nada. Y el otro, pues lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque yo no sé si se están regenerando cada vez que entramos, salimos de... Vale, vale, vale. El arsenal. Y aquí tenemos que encontrar algo para abrir la puerta del volcán. Aquí debería haber un modo de abrir la puerta del volcán. Yo te sigo. Debería. Esto es una sala. Sonaba ahí como si hubiese a lo mejor un filo brillante por aquí. Ah, no me nada. Hola. Unidad de almacenamiento. A ver. Hostia, le he dado sin querer al... Al panel. Almacenamiento criogénico de diseño zenith. Barra de almacenamiento. Contredador de almacenaje grande lleno de alcohol de uso médico. ¿Pero qué quieres caminar ahí? No, 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 no estoy entendiendo esto. Un rollo de pergamino con glifos escritos con cuidado. Elaina. Le he preguntado no por lo de tus camaradas calvos. Me ha dicho que le valdrían uñas cortadas de las manos o los pies. Pasadlo bien. No entiendo nada. ¿Y esto? Tubos de ensayo. Bueno. Ah, sí, sí. Un tubo de ensayo. ¿Pero qué quieres que haga con esto? Pero examino esto. Examino esto. A ver, aquí no me deja de interactuar de ninguna forma. Voy. Ya no sé si esto se ha rayado. Esto lo hemos visto, sí. Son tubos de ensayo. Esto es un documento. Esta es la unidad de almacenamiento. A ver, las hardas estas las puedo coger o algo. Ah, lo que tengo que acercar para examinar. Es una especie de líquido. Ah, qué mal huele. El olor llega hasta aquí. Me recuerda al alcohol, pero más fuerte. ¿Será para conservar algo? Quizá. Son tubos de prueba. ¿Para un experimento? ¿O para recoger muestras? Hombre, una muestra no vas a recoger en un tubo. Por lo general. No puedes. Hay que examinar también la nota. Venga, examinarla también. Según pone en esta nota, han recogido pelo de los Cuen. Y uñas cortadas. Qué asco. ¿Qué has averiguado? Creo que Londra usa el dispositivo para recoger y conservar ADN Cuen. ¿A-D-N? Es una forma de almacenar la esencia... Acido desoxirribonucleico. Luego te paso la información. Vale, está bien. Pues entonces, sigamos. Venga, tú delante. Mira, por una vez vaya adelante. No, es por aquí. A ver si encuentro otro camino. Me quedo vigilando. Bajo, ¿no? Hostia, sí, sí. Pero tampoco hace falta caerse. Cualquiera de estas giras y ¡pum! ¿Te imaginas? ¿Desde este lado o no? ¿Desde este lado no se podría ir? ¿Esto qué es, tío? Parece una sala de tortura esto. Hay una red, pero está bloqueada. Si restablezco la energía, forzaré el reinicio y podré acceder. Eh, vale. Necesito una batería nueva. Necesitamos una batería. Ah, y encima esta puerta se ha cerrado. Qué bien. Una batería. Pues a buscar esa batería, ¿no? Debe haber alguna no muy lejos. Ahora esta. Ah, vale. Que esta es... Ah, que esta es por la que... Por la que está Seika parada. Que no podía entrar. Vale, necesito una batería. Ah. Bueno, esto se podía hacer algo, ¿no? Sí. Se puede prender. Vale, se puede prender y explota, ¿no? Porque parece como si me estuviese detectando alguien. Ah, vale. Esto simplemente es para tener un atajo. Para no tener que agacharte por ahí y tal. ¿Maybe? ¿Por qué se puede entrar, eh? ¿Por qué se puede entrar, eh? Hola. Audio. He cogido un cofre a través de la pared. ¿Qué os parece? ¿Él, no? No, pero esa sala se tiene que poder llegar de alguna forma porque hay más cofres. A ver. ¿Por aquí hay algo? Esto tiene toda la pinta de romperse con algo. De hecho, esto tiene toda la pinta de que tiene para agarrarte desde el otro lado, ¿no? No, yo, esto sí, esto sí me lo voy a tirar. Aunque dé la sensación de que de un par de hostias eso lo revientas, pero... Pero es solo la sensación. Tienes esta ventanita aquí para abrirlo. Vale. Vale. ¿Y aquí qué? ¡Hombre! ¿Cómo la llevas al sitio donde tiene que estar, eh? Pues no sé porque ni siquiera recuerdo cuál es ese sitio. ¿Está marcando por aquí? ¿Es ahí detrás? ¿Es ahí detrás? ¿Es ahí detrás? Establecer la energía. Vale. Tú procura no freírte. ¿Por aquí? Me lo da vuelta a mozado, ¿no? ¡Hostia, que esto es... ¡Hostia, que esto conecta con el otro lado! Y aquí había un cofre, ¿no? Ah. No, no, había ahí, ahí. Vale, y esto... Aquí, ¿no? ¿No me das un botón para ponerlo? Ah, vale. Tengo que quitar esta primero, que está gastada. Y ahora, ponerla nueva. Ok. Vale, tira. ¡Hombre! Ven, ven. ¿La manzana es una naranja? ¿Qué? No entiendo esto. ¿Estaba lavando el cerebro o qué? El triángulo, el triángulo, es un cuadrado, es un cuadrado. Les está intentando cambiar los conceptos que tenían. No quiere que los Quen piensen por sí mismos. O me dice que es el PAM. Por los ancestros, los está adoctrinando. Sí. Responder, desobedecer, desobedecer, desobedecer. Hay que detenerlo. Vamos a intentar detenerlo. Examina esto. Aloy, la que eliminó a los otros miembros de Parthenet. Me alegra que hayas podido reiniciar el sistema. ¿Ah, sí? Sí. Me está permitido saltarme varias restricciones. Respóndeme a una pregunta. A cambio, estoy dispuesta a ayudarte. ¿Trabajas para Londra y crees que confiaremos en ti? Espera. Si quieres ayudarnos, que se vea. Ayúdame a entender qué pasa aquí. Londra construye una nave. Recopila material genético de los Quen. Los somete al PAM, a esa especie de control mental. Pero otros, como la hermana de Seika, están como en un proceso de selección. ¿Cómo encaja eso? Sin duda eres muy perspicaz. Walter pretende abandonar la Tierra antes de que llegue el ente conocido como Nemesis. Quiere crear una nueva colonia en un mundo lejano. Y utilizar el ADN de los Quen para clonar a sus habitantes. También pretende llevarse a un pequeño grupo de individuos cuidadosamente seleccionado por él. Estos conformarán su... Séquito. Una especie de familia que gobernará la colonia junto a él. Como... Dioses. Una buena comparación. Aunque solo Walter tendrá todo el poder. Ya me imagino cómo usará el PAM con cada uno de ellos. Correcto. En los habitantes, tanto como en su séquito. Nadie podrá desafiarle. Estoy muy familiarizada con lo que supone eso. Qué interesante, ¿no? Bueno. Es lo que intuíamos, más o menos. Lo que no sabía es que iba a formar una colonia, ¿no? Y que iba a clonar personas, ¿no? Con el ADN de los Quen. Pero vale, sí. Es más o menos la idea que teníamos de lo que iba a hacer Londra. ¿Qué es eso del PAM? ¿De verdad Londra puede controlar la mente? Su empresa extraía metales preciosos de objetos próximos a la Tierra. Estaba la preocupación de que, en malas manos, esos asteroides podrían ser lanzados desde la órbita a modo de proyectiles. El protocolo antimotines era en su origen un plan de seguridad para evitar que los astronautas realizasen tales actividades. Sin embargo, el programa se interrumpió porque algunos sujetos sufrían episodios de violencia intensa. Cuando llegamos aquí, Walter reactivó el programa. Lo probó en los Quen y lo perfeccionó. Los de las pruebas serían esos con los que luchamos. Sí. Sus tendencias agresivas los volvieron muy útiles como guardias y sicarios. Aunque hay que decir que el séquito de Walter, sus favoritos, recibe el proceso perfeccionado, que los vuelve sumisos, pero no irracionalmente violentos. ¿Ya le ha lavado el cerebro, Akina? No. Aún hay tiempo para salvarla de ese destino. Vale, pues... La salvaremos. Seguro. Así que Londra entrevista a los Quen para elegir a sus compañeros. O a lo mejor muere. ¿Y luego le ayudarán a gobernar su nueva colonia? Lo llama Audición. Su objetivo es elegir compañeros que le recuerden a su círculo de confianza del siglo XXI. Aunque también le aterra la idea de repetir un error. Uno de sus colaboradores más cercanos lo traicionó. Creo que por eso está tan empeñado en usar el PAM para controlar a todo el que esté a su alrededor. Quiere amigos que lo adoren, mientras no puedan pensar por sí mismos. ¿Y Kina está a punto de unirse al séquito? Sí. En el papel más importante, el de compañera de Walter. Busca a alguien que le recuerde a su difunta esposa. Una celebratriz. Hace que las candidatas reciten frases de su holo más conocido. Creo que voy a vomitar. Bueno, está buscando nueva mujer. ¿Qué quieres? Algo tendrá que hacer el hombre también, ¿no? Y de momento la otra no está siendo obligada. Me temo que no. Walter los restringió. Creo que es porque, al igual que Nemesis, soy una inteligencia artificial. No quiere que aprendas trucos nuevos. Siempre está en guardia contra cualquier tipo de traición. Vale. Ya me cuenta nueva. ¿Entonces Walter te creó para ser su sierva? Sí. Pero mi personalidad jamás lo satisface por completo. Por eso, la modifica constantemente a partir de una matriz con cientos de atributos ajustables. Por ejemplo, hoy mi instinto maternal es del 52% y mi despreocupación del 63%. Mientras que ayer estaban al 47% y al 72% respectivamente. Efectivamente. Vaya. Ha hecho 57 ajustes solo en los últimos 7 días. Es una... Atrocidad. Es una descripción precisa. Sí, sí. Bueno, que quiero, Noah. Dijiste que nos ayudarías, pero a cambio de algo. ¿De qué? Llevo un millar de años al servicio de Walter, ajustando sin cesar mi matriz de personalidad a su voluntad. Estoy cansada. Quiero que esta servidumbre llegue a su fin. Te daré acceso a Walter. Si purgas mi código con tu dispositivo de sabotaje. ¿Quieres que te mate? ¿Seguro? Sí, por favor. Haz que descanse. Bien. He abierto la puerta que te llevará, Walter. Todavía no sabe que estás aquí. Además, he desactivado todas las defensas de la instalación. Por si debes volver a acceder. Gracias. Y... Adiós. Al fin. Soy libre. Parece que Londra corrompe todo lo que toca. Tiene que estar hasta lo huevo de Londra este para ser una inteligencia artificial y pedir a la muerte siendo una inteligencia artificial. Tiene que estar hasta lo huevo de Londra este, tío. Bueno, pues nos ha llanado el camino, ¿no? Dice que ha desactivado todas las defensas... Yo me he metido por aquí muy rápido. Dice que ha desactivado todas las defensas de la instalación y que nos ha abierto la puerta del volcán. Así que esto parece que no se va a alargar mucho más. ¿Por dónde es? ¿Tiene unas escaleras? Será por aquí, ¿no? Sí, claro. Tenemos que salir del arsenal y... Hemos sentado por aquí. Nova ha dicho que no sabe que estamos aquí. Hay que parar esto y librar a mi hermana de él antes de que sea tarde. Me alegra que estés aquí, Aloy. No sé qué habría hecho sin ti. Pues... Nada bueno. Es esto de día y todo. A ver, voy a hacer así un escaneo rápido, pero en principio... No vamos a tener ningún encuentro. Este creo que estaba vivo de antes, que no lo maté. Pero en principio no vamos a tener ningún encuentro aquí. ¿Para ver esto dónde va? ¿Para ver esto dónde va? Todos tenemos nuestra función. Hay otro allí. Pero este, como digo, es que no lo he matado antes y estos dos acaban de salir. Yo puedo pasar tranquilamente por aquí, ¿no? En plan... No entiendo que era este señor. Es que paso por aquí tranquilamente y ahí os quedáis, ¿sabes? Ni pierdo el tiempo matándolos. A ver. Hostias. No sabía que íbamos a entrar en cinemática. ¿Onda? ¿Estás nerviosa? ¿Quieres descansar? No, no, no. Puedo hacerlo. Pues muy bien. Tómate tu tiempo. Relájate. Y repítelo. Cuando puedas. ¿Cómo no iba a volver? Estar contigo es como pertenecer a un sitio. Estar en casa. Vale, gracias. Que lo intente Kina, ¿vale? ¿Cómo no iba a volver? Estar contigo es ser de un sitio. Es estar en casa. De verdad. Eres una persona muy especial. Me recuerdas mucho a alguien que conocí una vez. Aunque tu belleza es particular. La verdad es que me inspira a estar aquí, delante de ti. No. Tú me inspiras a mi querida. Seika. ¿Dónde va? Te importaría si lo repitiéramos nunca. No te acerques a ella. No te acerques a ella. ¿Qué era ahora? La Vengadora Pelirroja me ha encontrado. Nova, ¿cómo te ha evitado esta gentuza? Nova... Nova ya no está. No soportaba seguir a tu lado y entiendo por qué. Los demás tenis eran asquerosos. Pero tú eres un caso, Valde. Claro que sí. Sí, soy diferente de los demás. Sí. Entre otras cosas, tengo algo que os aplastará como insectos. ¿Qué? Hola. ¡Hostios! Esto es un atronador, ¿no? Ah, no. Un espira mortal. Vale. Vale. Hay que intentar soltarle armas. Armas. ¿Dónde tiene armas? Armas. Vale. La cola. Vale. Antes de seguir... Vamos a ponernos aquí los de rompiezas. Sí. Se equipa esto. Se equipa esto porque la habilidad que tenemos... Que no. Que no. Quiero salir de aquí porque me tiene ahora mismo muy atrapado. Vale. Vamos a activar lo de rompepiezas. Vale. Eso sigue. Mierda. Tío, voy a tirarlo por ahí a ver que le suelto. Algo le soltaré. ¿Cuánto dura? Todavía tengo activo lo del... Vale. Mueve, mueve, mueve. Mueve. Tío. ¿En serio? Vale. Me rindo. Me rindo. No le suelto más piezas. Vale. Débil al ácido. Pues venga. Débil al ácido. Vamos al lío. Vale. Tío, la otra vez lo de rompepiezas. Pues la tiro por su poder. Hostia, no, pero... Esto no. Lo de ácido. O sea, que lo había cambiado ya. Vale. Y ahora que se está disolviendo... Se come un pincho. Y se come dos pinchos. Y... Se come otro. Vale. Venga, ahí si hace falta te metemos uno en la cara. Uy, ¿qué ha pasado, amigo? Ahora, ahora. Antes de que se levante... No, pobre, se ha levantado, tío. Vale, 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 vale. Vale, todavía está... Todavía está disolviendo, ¿eh? Vale, ahora, ahora, ahora. Como rompiezas otra vez. Lo tenemos, ¿eh? Hostia, me ha explotado la misma... El mismo pincho que yo lo he tirado. Ya, pues tampoco ha sido para tanto este, ¿eh? Lo voy a curar. Y me va a quiera muerta. Yo creo que eso no lo ha tirado para ganar tiempo, ¿eh? No ha sido para tanto. No creo que esto haya sido el final, ¿eh? Sí, se ha rayado un poco, ¿eh? Pero sabe dónde hay más de los nuestros y... Uno de sus barcos está atracado cerca. Reuniremos a gente y volveremos al asentamiento. De acuerdo. Pero luego nos veremos cerca del búnker de Londra. Dijo que tenía un modo de aplastarnos como a bichos y no hablaba de esa espina mortal. Hombre, ya te lo digo yo. Estoy preparando algo grande. Bastante grande. Estaré allí, lo prometo. Es lo menos después de que tú... La hemos... Encontrado juntas. Está rayadísima, ¿eh? Le alegro por ti. Bueno. Como Nova desactivó el sistema de defensa zen, puedo salir volando de aquí. Y debería ser seguro ir con el esquife. Debo ir a por Londra una última vez. Vale. Yo antes voy a echar un vistacito por aquí. Ahora hemos subido de nivel. ¿Me he curado? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Estoy aquí? Ah. Un alijo escondidito, ¿eh? Mira, eso es una pieza del... De la espina mortal, ¿no? Estaba clarísimo que la espina mortal no era el enfrentamiento final, ni mucho menos, vaya. Pues... Mira, yo estoy viendo algo también. Algo más. A ver, ¿y el otro lado? Al otro lado del agua hay un cofre, ¿no? Sí. Lo vamos a coger y en principio con eso... Con esto vamos por finalizado este episodio de hoy. Y seguiremos con más. Yo me imaginaba que esto no iba a ser el final. Que era demasiado pronto para que fuese el final. Bueno, y efectivamente, pues no se ve al final. Al final lo veremos, pues... De momento hay que reunirse, hay que ir a... Al búnker de Londra, que tiene allí la nave esa que estaba fabricando. Y ahí seguiremos a lobo gordo y habrá que matar al tío este, a Londra. Chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!